Practicad un poco mientras podáis, nos desplegaremos pronto. Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse en la zona de guerra. ¡Van del Royal! ¡Evitad el gas! ¡Llegad a la zona segura! ¡Zona de lanzamiento marcada! ¡Empecemos! ¡Aplausos activos! ¡El objetivo principal es matarlos a todos! ¡Me han dado! Ahora estás en el gulag. Lucha para poder desplegarte. Si ganas esta lucha volverás a la primera línea, pero si pierdes habrás terminado aquí. ¡Te toca a tu lado! ¡Revienta a tu guillipollas! ¡Aaah! 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 Compañero se redespliega en la zona dos. Coloca un punto de despliegue para tu equipo A tu compañero le han dado una paliza Lo mandamos a casa No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Falta gente Reagrupaos en la zona central No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al tablón y clic en tu dinero, por favor! ¿Hola? ¿Qué quieres? Caja de suministros localizada, procede a asegurarla ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Avanzo! ¡Dispositivo avistado! ¡Cegadora lanzada! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡El gas avanza! Nueva zona segura localizada ¡Siguiente objetivo localizado! ¡Suscríbete al canal! 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 el gas está acercando Todos a la zona segura ¿Alguien necesita esto? Contrato fallido, objetivo fuera de alcance Yo conduciré ¡Conduciré de pasajeros! Yo conduciré, subí ¡Conduciré de pasajeros! ¡Conduciré! ¡Conduciré de pasajeros! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Más si готовo! Corred hacia la zona, yo conduciré, subid. Iré de pasajeros. Yo conduciré. Iré de pasajeros. Voy a moverme. ¡Avanza! Voy a moverme. Voy a moverme. El gas se está acercando. Trasladando zonas seguras. ¡Avanzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Venganza! ¡Todos a la zona segura! Objetivo de recompensa activo. ¡Manos a la obra! Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. ¡Avanza! 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 ¡Una costa! ¡Yo te ayudo! Yo te ayudo Menos de 25 seguíais en pie Nos han dado duro esta vez Pero vamos a abusar cuentas